El Brentford de Thomas Frank se ha convertido en el gran nuevo matagigantes de la Premier League y hoy vamos a analizar por qué le cuesta tanto a los equipos grandes ganar al club londinense. Bueno, Ili, en presencia de Andrea Orlandi, un futbolista que seguro que con el análisis de datos que lleva a cabo siempre el Brentford para peinar el mercado, ¿habrían fichado los BIS? Estoy seguro de que habían fichado a Andrea Orlandi. Vamos a hablar del Brentford. Y además, está Andrea Orlandi porque controla el tema de datos y también porque el Brentford está on fire y para que no se nos queme la redacción. Bueno, y también el Brentford es un equipo muy friendly, friendly, todo eso. Friendly, friendly. Por cierto. Y claro, pues Andrea, como veis, os quiere. I love you. Sí, os quiere, mira. Por cierto, la semana pasada estuve en Londres y pasé por el estadio del Brentford. ¿Y qué tal? Las soledades de la vida. Es un estadio que tengo maldito. Tenía que ir, tenía una entrada, se canceló por la pandemia el partido. Ya. Y ahora pasé al lado porque fui a Kew Gardens, que recomiendo mucho si vais a ir a Londres o vivís en Londres. Kew Gardens, precioso. Está el Jardín Botánico, es impresionante el Jardín Botánico. Y sobre todo en Navidad, hace una cosa que se llama Christmas at Kew, que son luces. O sea, paseas por el jardín, pero haces como tres horas de paseo. Y todo con iluminado, con luces, es espectacular, precioso, precioso. Lo recomiendo encarecidamente. Lo está diciendo el 9 de enero que estamos grabando este vídeo. Para el año que viene, próxima Navidad. Cuesta mucho encontrar entradas. Ya si eso vais el año que viene. Tienes que comprar entradas con dos meses de entelación, eh. Cuidado. No, no creas que puedes llegar ahí, eh. Total, que bajas en la estación de Kew Gardens y al salir de la estación se ve el estadio del Brentford. Ahí al lado, está pegado. Kew E como la jefa de James Bond. También era Kew, ¿no? Se llamaba Kew. Pero aquí es Kew. Y luego pasó a ser un nombre. Aquí en realidad Kew es K-E-W. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Hombre, no es lo mismo un jardín que la jefa de James Bond. No es lo mismo. Estaba muy bien ese personaje. Aunque ese personaje se metía en muchos jardines también. Es verdad, se metía en muchos jardines. Amigos, jardines es también donde se ha metido el Brentford esta temporada. Y ha salido de todos bastante ileso. Porque, Ilie, si hacemos este vídeo, es para intentar explicar por qué el estilo del Brentford, por qué el equipo de Thomas Frank se le atraganta tanto a los grandes en esta temporada. Y es que los resultados afirman que es un equipo que ahora mismo el Big Six no sabe cómo lidiar con él. Vamos a ver los resultados que ha cosechado el equipo londinense contra los seis grandes de Inglaterra. Porque es, la verdad, admirable el registro que tienen los Bigs contra todos esos equipos. Al Manchester United lo golearon. Ya vemos 4-0. Perdieron contra el Arsenal, que es el líder de la clasificación y apenas ha perdido partidos. Empataron a 0 contra el Chelsea, vencieron en el Etihad al Manchester City, empataron a 2 contra el Tottenham y ganaron 3-1 al Liverpool. Es un total de una derrota, dos empates y tres victorias. Y aquí lo interesante es que suman 26 puntos y seis victorias esta temporada. Es decir, que de sus seis victorias, y estamos ya casi en el Ecuador de la competición, tres son contra el Big Six. Sí, vamos a intentar analizar en el vídeo de hoy cuáles son los motivos, cuáles son las claves para que el Brentford se le atragante tanto a los equipos grandes. Una primera cosa que hay que decir es que hace muchos años se estudió que el fenómeno por el cual el Barley se mantenía en la Premier League. Que es que jugaba diferente a los demás. En una liga en la que todos juegan igual, y es verdad que la Premier League cada vez está más alejada del fútbol inglés tradicional. Antiguamente cuando uno pensaba en el fútbol inglés pensaba en balón largo, en balón directo, segunda jugada, etc. Eso ya no existe en la Premier League, existen divisiones inferiores, pero en la Premier League ya no existe. Cada vez es más el pase corto, el juego de posición, etc. Y el Brentford, ahora lo veremos, es de los pocos equipos que sigue apostando por un fútbol diferente al de los demás. Es un fútbol que creo que es pragmático y bastante inteligente y muy dañino para los grandes. Queremos empezar hablando de lo directo que es el fútbol del Brentford a partir de una defensa muy organizada. Porque aquí es donde hay que hablar primero del esquema. Es verdad que el Brentford no está siempre atado a un esquema de tres centrales. Muchas veces también Thomas Frank puede optar en algún partido por un 4-3-3, por atar una entrada a un extremo extra. Pero contra los grandes, en los seis partidos con los que se ha enfrentado el Big Six, en todos ha usado el 3-5-2. Que le permite tener una doble punta, tener un centro del campo muy bien armado, carrileros bien vigilantes y sobre todo una línea de tres centrales bastante sólida. Así, cubre bastante los pasillos interiores, es muy difícil entrar por dentro y al mismo tiempo también tiene amplitud el equipo para llegar a las bandas. Sí, esa defensa de tres que en los últimos partidos ha estado formada por Zanka, que ya nos había gustado mucho en su tema anterior. En el Huddersfield, si no recuerdo mal, Pinnock y Ben Mee, que ha sido para mí una de las grandes revelaciones en esta Premier League. Es un futbolista que siempre nos había gustado, formando pareja, James Tarkovsky en el Barley. Pero la adaptación que ha tenido en el Brentford ha sido espectacular. Y te digo una cosa, no tenía claro yo que fuera a ser titular. El Peña además de estar lesionado mucho tiempo. Porque con Pontus Jansson y demás, la verdad es que la cosa parecía complicada, pero no solo es titular, sino que está siendo una de las piezas claves de esa defensa de tres que alinea Thomas Frank en los partidos ante los grandes. Hablo de memoria, pero diría que he visto antes que más o menos la mitad de los partidos ha sido defensa de tres y la mitad de los partidos ha sido defensa de cuatro. Así que claramente hay, lo que decías tú, una intención de jugar con tres ante los grandes. Exacto. Porque no es que hayas jugado quince partidos con defensa de tres, no. Has jugado, creo, hablo de memoria, diría que han sido nueve y de esos nueve, seis son contra los grandes. Es decir, que claramente el plan contra los grandes es siempre el mismo. Con lo cual, sorprende todavía más la incapacidad de los grandes para hacerle frente, porque ya sabes cómo te van a jugar. En este sentido, hay que alabar y mucho las temporadas de Ethan Pinnock, que ya teníamos muchas ganas de verlo desde la Premier, y de Ben Mee, que tú ya lo hablabas, pero es que me parece uno de los grandes fichajes de esta temporada. Recordemos que se marchó libre del Barley y fueron ellos los del Brentford los que apostaron por él. Central Zurdo además, muy experimentado y que ya ha dicho incluso el propio Thomas Frank, que está viviendo una segunda juventud. Vamos a ver algunas estadísticas con las que intentamos apoyar un poco los datos para que no os volváis locos con todos los datos que os vamos a dar y que veáis cómo ese fútbol tan directo está apoyado sobre una defensa que, en general, el equipo no se anda con contemplaciones y es un equipo que quiere protegerse bien atrás para luego hacerte mucho daño en sus contraataques. Las estadísticas del Brentford respecto a este estilo directo se apoyan sobre los datos de que es el tercer equipo con menos posesión de la Premier League, un 42,5%. Es el segundo equipo que más tiempo pasa, más porcentaje de tiempo pasa en su tercio de campo, un 33% sobre el total, pero es interesante porque, en cambio, no está tan abajo en la estadística ILE de PPDA, es decir, los pases del rival por acción defensiva, que mide bien hasta qué punto el Brentford se echa muy atrás y permite que el rival toque sin ningún problema o te sale a buscar. Sí, efectivamente, 14,1. PPDA, para que lo entendáis, lo decía Nacho, son los pases que permites al rival antes de recuperar el balón. En el caso del Brentford, 14 pases, es decir, que los rivales del Brentford consiguen hacer de media 14 pases y después de los 14 pases el Brentford corta esa secuencia de pases y recupera el balón un décimo. Lo cual significa que, porque muchas veces hay confusiones con esto, defender cerca de tu portería no implica aparcar el autobús, como se dice comúnmente, tú puedes defender más atrás o más adelante, no implica trincherarte atrás, igual que tampoco el fútbol directo implica pegar siempre pelotazos. Es un estilo de fútbol más que además el Brentford hace muy bien y, de hecho, muchas veces, si os fijáis, antes de empezar el fútbol directo, pero ahora hablaremos más, pero antes de hacer el pase largo hay una pequeña secuencia de pases, es decir, no es recupero el balón y pego un pelotazo, no, eso es una cosa. Otra diferente es jugar en el largo, es hago unas cuantas asociaciones de pases, ahí, por ejemplo, en mí es importante también salir del balón. Y sobre todo, Ilio, porque necesitas una mínima construcción para que en los envíos largos que haces, que luego vamos a hablar de ellos, tengan un destinatario, que en el Brentford los tienen. Claro, porque si pegas un pelotazo, nada más recuperar, no hay nadie a quien enviar el balón. Eso sí es un pelotazo. Claro. Vamos con la última de las estadísticas de esta imagen que habíamos visto, porque esta es muy relevante. Es el primer club de toda la Premier League en la estadística de duelos aéreos ganados, lo cual explica, por un lado, lo que ahora os estamos contando, que es una defensa muy sólida, sobre todo de área, es muy difícil entrar en el área del Brentford y además también en ataque. Ya no solo es que son los que más duelos aéreos ganan por partido, una media de 15,9, sino que además de los cuatro futbolistas de la Premier League que más duelos aéreos ganan, tres son del Brentford, dos de ellos centrales, Pinnock, Mee y el otro es Ivan Toney, su delantero. Y como siempre la potencia en el juego aéreo se traslada también a la fase ofensiva, como lo haremos luego en el balón parado. Es decir, cuando tú tienes un equipo muy potente en el balón parado, te permite, como hace el Brentford en defensa, atrincherarte atrás y en caso de que intenten meter centros laterales, defender con mucha solvencia, pero también ser peligroso en el balón parado ofensivo. Vamos ahora a ver un gráfico sobre estilos de juego en Premier League, estilos de juego en Premier League de los diferentes equipos para comprobar cómo el Brentford es un equipo que normalmente espera en su campo y suele utilizar el contraataque como estilo predominante de ofensivo, sobre todo contra los grandes, que es lo que estamos haciendo aquí. La fuente es The Analyst y Nacho. Ahí vemos que hay dos medidores, abajo en el eje X vemos que son pases por secuencia ofensiva y en el otro eje, en el Y, vemos que mide más la velocidad, metros por segundo, que gana el equipo con esas secuencias. ¿Qué pasa aquí? Que vemos que el Brentford está en la zona de arriba a la izquierda. Cuanto más arriba a la izquierda estés, más rápido y más directo es tu estilo de juego. Cuanto más abajo a la derecha estés, más lento y, como dicen ellos, como intrincado, complejo, es tu secuencia ofensiva. El Manchester City está absolutamente desmarcado de los demás. Vemos, por ejemplo, que el Brighton también es lógico que esté en esa zona porque es un equipo que ilvan a muchos pases, pero, en cambio, el Brentford está en esa zona de los Newcastle, los Leeds United, por supuesto, el Nottingham Forest o el Fulham. Así que, una vez más, vemos de una manera muy clara y muy gráfica que el Brentford tiene un estilo muy directo que es lo que hace mucho daño a todos los grandes que se enfrentan a ellos. Y luego, por supuesto, me llama la atención también que hay una fase, o sea, hay también una zona que es totalmente inútil, que es la zona donde están el Southampton y el Everton, que es la zona en la cual das pocos pases y, además, pierdes el balón inmediatamente, no sirve para nada. Me llama la atención otra cosa de este gráfico, que es que Brighton y Brentford, que son dos clubes que siempre hemos comparado en cuanto a su modelo de gestión, se parecen mucho en esa forma de gestionar sus clubes, pero, en cambio, en nada, en el estilo de fútbol en el que se asienta. Así opuesto, ¿eh? Claro, es decir, son dos clubes que, de forma de gestión, es prácticamente idéntico, la forma en que fueron construyendo para llegar a la Premier League, pero, una vez en la Premier League, están compitiendo los dos muy bien, pero de formas totalmente opuestas, lo cual significa que hay diferentes caminos para clubes, digamos, humildes o con unas capacidades financieras media-bajas para competir. Vamos a ver, además, dos mapas muy interesantes también de The Analyst para definitivamente entender dónde se sitúa sobre el terreno el Brentford en el campo. Vamos a verlos porque ambos son muy curiosos y miden los toques de balón que realiza tanto el Brentford como sus contrincantes. Y ahí vemos en el mapa de la izquierda que el Brentford solo tiene una mayoría de toques de balón, una, digamos, presencia dominante en su área, pero en el resto del campo normalmente o está disputado, pero ya ves que es por la zona de la banda o, en todo caso, por su frontal del área, pero por lo demás, cede el control territorial a los equipos rivales. El mapa de la derecha lo que mide es el porcentaje de esos toques respecto a Brentford y a su rival. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las zonas que vemos que están en gris tienen un alto porcentaje de toques del Brentford y del rival. Las que están en blanco tienen un bajo porcentaje de toques del Brentford y del rival. Las que están en rosa, un alto porcentaje del Brentford, bajo del rival. Y las que están en verde, es más alto el porcentaje del rival que del Brentford. Pero, otra vez, lo mismo. El Brentford no tiene una gran presencia ofensiva en cuanto a que, durante los 90 minutos, esté mucho tiempo en tu mitad de campo. Ahora bien, sí es un equipo que aprovecha muy bien sus oportunidades. Es un equipo que luego veremos que en ataque es bastante útil. Pero, esto también nos habla, Ilie, de una defensa que depende mucho de unos efectivos que sepan proteger bien su área, que sepan proteger bien su mitad de campo. Y es aquí donde queríamos hablar también, brevemente, de dos nombres. Hemos hablado de Pinoch, hemos hablado de Benmi, hay que hablar de David Raya. Y es que, David Raya, nos hemos fijado en sus estadísticas de FBRF, en la diferencia entre goles esperados y goles encajados, y está en menos 0,1. Es decir, tiene un portero que esta temporada está parando lo que tiene que parar. Tiene un margen de mejora para parar más goles de los que le meten, pero está en ese nivel ahora mismo. Sí, y luego tiene una enorme importancia también en ese juego directo y en la distribución de balón, porque David Raya, una cosa que tiene, y por eso, de hecho, se lo lleva Luis Enrique a la selección española, es que es muy hábil jugando con el pie. Os recomiendo una entrevista que le hicimos en Londres con Juan Corellano hace ya un tiempo, antes de que fuera incluso internacional. Y recuerdo que una de las preguntas que le hice fue, oye, ¿tú en qué división crees que podrías jugar como jugador de campo? Y dijo, yo creo que en tercera división podría jugar. Como máquina. Lo cual demuestra que, en fin, más allá de que él se tenga en una alta estima o no, demuestra que, digamos, tiene la capacidad para jugar a tener mucha solvencia con los pies. Y luego vamos a ver un dato que lo refuerza. Pero Ilye, también, para terminar de hablar de ese sistema defensivo, de esa protección de la portería, ya era hora de dedicar un pequeño espacio a un futbolista fetiche. Y uno de esos futbolistas que, por el trabajo que hace y por su perfil, siempre va a pasar por debajo del radar y siempre va a estar infravalorado. No ha jugado demasiados partidos esta temporada, porque se ha perdido algunos. Pero sí es cierto que ha jugado, ahora que estamos mirando, contra el Big Six, contra Manchester United, contra Tottenham, contra Liverpool, y media hora contra el Manchester City. Su nombre es Norgard y es uno de los grandes motivos por los que el Brentford está en la Premier League. Nos hemos fijado en sus percentiles en FBRF en el apartado defensivo. Y aquí es donde vemos Ilye, que es élite europea en las cinco grandes ligas entre los centrocampistas defensivos. Sí, ahí tenemos sus estadísticas. Ya veis que son altísimas prácticamente en todos los apartados, menos, afortunadamente para él, errores. Ahí lo veis, percentile 6, es decir, muy pocos errores. Veces que ha sido regateado, dribble past, veces que ha sido regateado, 24 en el percentile 24. Y, por supuesto, como es lógico, entradas en el tercio ofensivo, porque es que ahí no están, básicamente. Pero fijaros que en todos los demás es élite absoluta, ¿no? Por ejemplo, bueno, por traducirlo en orden en la columna de la izquierda, entradas, tackles, entradas ganadas. Bueno, lógicamente, pues hace muchas entradas, gana también muchas de ellas. Luego son las entradas por zonas del campo. Lógicamente, como decíamos, pues entradas en el tercio de inicio del equipo rival, pues básicamente es que ahí no defienden, es decir, que no puede hacer ahí las entradas. Regateadores, digamos, a los que ha hecho entrada. Regates en los que ha intervenido. Porcentaje de regateadores a los que ha interceptado, 69. Luego bloqueos, disparos bloqueados, pases bloqueados, esas son estadísticas fantásticas, 81, es una pasada. Y la que siempre me llama más atención son intercepciones. Porque las intercepciones, lo bueno que tiene la intercepción es que cortas un pase. Cortas un pase. Y normalmente cuando cortas un pase, significa que estás ya con el control del balón, muchas veces, a veces puedes interceptarlo y que salga de banda. Pero muchas veces cuando interceptas un pase, cuando lo cortas, para empezar, en la posición de Norgard, estás en posición de medio centro, ya orientado hacia portería rival, punto uno, y ya con control del balón, es decir, que estás convirtiendo una posición del rival en una ocasión prácticamente para contratacar. Y está en el percentil 96, son dos por partido. Es una auténtica pasada. Así que que no se os ocurra infravalorar a Christian Norgard. Es un valor fantástico, eh. Igual que no se os ocurra infravalorar como ese fondo lo hemos puesto con amarillo y negro porque son las abejas. Muy bien, muy bien. No os olvidéis de estos datos que van entrando poco a poco en vuestra cabeza, por la puerta de atrás, porque no os deis cuenta, pero en realidad luego se quedan ahí. Vamos a hablar del ataque, porque ya hemos hablado de esa defensa férrea, de esa defensa que es muy difícil de sobrepasar, esa defensa de tres centrales que le hace muy difícil la vida a los rivales, que gana muchos duelos aéreos, que están todos muy juntitos, con un Norgard fundamental. Pero ahora vamos a hablar del ataque, porque vamos a ver las estadísticas en ataque de este Brentford. Un equipo que es capaz de llegar muy rápido a tu área, a pesar de estar muy metido atrás, y sobre todo que es un equipo que es realmente eficiente. Vamos a ver ese ataque eficiente, un ataque que es el segundo de la liga en cuanto a peor precisión de pases, un 74,5%. Es un equipo que dispara poco, porque es el cuarto con menos disparos por partido, 10,2, pero en cambio es el octavo con más disparos a puerta por partido, 4,6. Y aquí es donde también me parece interesante, que es el cuarto de la liga con más goles a balón parado. Fundamental este atajo si quieres hacer daño a los grandes. Y es que no en vano, goles a partir de saques de esquina contra el Big Six esta temporada, uno contra el Tottenham, otro contra el Liverpool, y la anularon una visa, y otro contra el Manchester United. Así que aquí tiene un arma muy potente el Brentford Hill. Sí, las estadísticas que hablan claramente de un equipo con un fútbol directo. Poca precisión en pases es sinónimo, casi siempre, de balones largos. Lógicamente cuando estás haciendo pases en corto entre centrales, ahí la precisión es muy alta. ¿Cuándo se pierde la precisión? Cuando se desplaza el balón en largo. Pocos disparos por a puerta, lo cual significa que lógicamente, pues de nuevo, llegan poco a la portería rival, pero cuando lo hacen es en forma de contraataque y normalmente los contraataques acaban en ocasiones claras, ¿no? Y bueno, en ocasiones que al menos te facilita disparar entre los tres palos. Ya hablábamos antes del tema del balón parado, con esos buenos cabeceadores que tiene el equipo. Luego, más pases largos por partido, es evidentísimo. Y un 17% de disparos en el área pequeña. Este me parece un dato muy relevante, sobre todo por la diferencia con los demás. Es el equipo con el mayor porcentaje de disparos sobre el total en el área pequeña, un 17%. El siguiente, el segundo, tiene un 6% menos, tiene un 11%. Así que es un equipo que sabe, con esos centros al área, meter muchos balones en una zona donde, lo sabe bien el Liverpool, el gol que le metieron de córner. Cuando el balón entra en el área pequeña y ese barullo, puede pasar de todo. Y el Brentford siempre confía en ese caos. Y otra que hacen siempre es la de toda la vida del Wimbledon. Cada vez que hay un saque de banda, Wimbledon en los años 80, luego el Stoke de Tony Pulis, pero cada vez que hay un saque de banda en el último tercio, ese balón se va directo al área. Sí, sí. Y además, por ejemplo, estoy acordándome, uno de los goles que le marcan al Manchester City es un envío largo que acaba prolongando en la frontal del área de cabeza Ben Mee, para luego rematar de cabeza a Ivan Tony. Es un equipo que con ese fútbol directo se cuela en tu área por vías que a otros equipos les cuesta mucho más. Antes hablábamos de David Raya. David Raya con los pies es fundamental por sus envíos precisos en largo. Es el jugador que más balones largos lanza por partido de toda la Premier League, sumando jugadores de campo y porteros. 10,8, que no sé cómo no tiene agujetas el hombre al terminar cada encuentro. Y una cosa que es muy interesante de este ataque, y por eso hablamos de un ataque eficiente, es que da la sensación, miente de estos datos, que es, bueno, balones arriba y lo que salga. Es que luego el Brentford, en la estadística de acciones de creaciones de gol por partido, es el séptimo de la Premier League con 2,61. Es la misma media, para que nos hagamos una idea, que el Newcastle United, que siempre hablamos de ellos como, joder, que presión arriba, que bien roban, cuántos ataques por partido. No, no, es que es un equipo que el fútbol directo no está reñido con crear mucho peligro para el rival. Y por eso es por lo que decimos que tiene una capacidad para estar en las dos áreas extraordinarias. Sí, efectivamente, es un equipo que no necesariamente, por esperar atrás, es menos peligroso. Muchas veces al Brentford dices, bueno, está defendiendo su campo, bueno, pues no va a conseguir marcar un gol. Bueno, pues tiene una estrategia muy clara para qué hacer cuando recuperan el balón. E incluso, ya no sólo cuando pueden contraatacar, que cuando pueden contraatacar el plan es claro, sino también cuando ellos empiezan con salida de balón, y ahí interviene Raya. En cuanto a goles esperados y goles marcados, en realidad existe un enorme equilibrio. Es decir, que no es una casualidad que lleven los goles que llevan. Han marcado 30 goles y los expected goals que tienen son de 29.32. Así que, digamos, que no es un espejismo en ese sentido, que alguna vez lo hemos visto con algunos equipos de los que hemos ido advirtiendo, de decir, oye, esto no es sostenible. Por ejemplo, en el caso de los Wolves. El Leicester en su vida. En el caso de los Wolves, en el caso del Leicester, que es un equipo que dijimos, hey, no van a poder aguantar aquí, pueden aguantar seis meses, pero no pueden aguantar dos años. Estás marcando muy por encima de lo que la calidad de tus ocasiones marca. O encajando muy por debajo de lo que deberías encajar, que es lo que le pasaba a los Wolves. En el caso del Brentford, estos resultados se corresponden con el equipo que son. Incluso tienen margen de mejora. En una época en la que tengan más acierto de cara al gol, tienen ese margen de mejora. Y ya que hemos hablado de cara al gol, tenemos que hablar, por supuesto, de Ivan Toney. La gran estrella del Brentford. Su delantero centro y esa referencia goleadora que está siendo una presencia dominante también en los partidos contra el Big Six. Vamos a ver algunas de las estadísticas del Internacional Inglés. Aunque Gareth Sauguin no se lo llevó a Qatar. 12 goles esta temporada. Una cifra impresionante. Con unos goles esperados de 13,10. Tendría que haber marcado por la calidad de sus ocasiones 1,10 goles más, pero tampoco es una diferencia muy alta tratándose de un delantero. El octavo futbolista de toda la Premier League con más disparos por partido. 2,9, casi 3. Es el décimo que más falta recibe de toda la liga. 2 por partido. Y atención, un 40% de los goles del Brentford en Premier, en esta Premier League, lleva su firma. Es el tercer porcentaje más grande respecto a su equipo tras Harry Kane y Erling Haaland. Así que es élite total ya más que establecido. Aquí por supuesto tenemos que recordar un dato importante que es que la EFEI le ha abierto expediente, la Asociación Inglesa le ha abierto expediente a Iván Toni por infringir la norma que impide a los futbolistas de la Premier League apostar en partidos de fútbol. Le ha infringido además 263 veces a lo largo de los últimos años, que no son pocas veces. Así que en algún momento le va a caer una sanción y esa sanción podría prolongarse durante varios meses. Lógicamente, si eso se acaba produciendo, supondrá un impacto enorme, como estamos viendo en estas estadísticas, para el Brentford. Y Thomas Frank deberá encontrar una solución para conseguir que su equipo siga funcionando y sobre todo su faceta ofensiva siga funcionando sin a Iván Toni, que es absolutamente determinante para el estilo de fútbol del equipo. Casi la mitad de los goles. Lógicamente, también aquí, contando con esta sanción que os explicaba Ilie, hay que hablar del ecosistema que rodea a Iván Toni. Que, ojo, no está mal, pero sí es verdad, está muy condicionado por Iván Toni. Es decir, son muy buenos porque están con Toni. En este caso hay que hablar de Brian Mbeumo y de Joan Vissa, dos jugadores que nos gustan, dos jugadores que le van muy bien al sistema del Brentford como acompañantes del inglés y que ambos esta temporada han marcado cuatro goles. Lo bueno que tienen, que son rápidos, que pueden jugar en doble punta, que pueden jugar incluso en punta, que pueden jugar como extremos en un 4-3-3. Les dan muchas alternativas a Thomas Frank. Ahora bien, ya os hemos dicho, suman ocho goles entre los dos. No hay un grandísimo goleador. Es verdad que contra el Liverpool gana el Brentford y se apañan los dos sin Toni, pero por lo general se hace difícil pensar que el Brentford pueda conseguir resultados de manera recurrente sin a Iván Toni. Por este, en este sentido, sí es verdad que ya han resuelto más o menos esa papeleta fichando a Kevin Shadet, que viene de Alemania, tiene unos zapatos bastante complicados sobre los que ponerse. Y para terminar, Ilie, también quería brevemente hablar en el apartado ofensivo de ese centro del campo. Porque es un centro del campo que pierde a Christian Eriksen en verano, que se va al Manchester United y es ahí donde decíamos, no tiene un perfil creativo como Eriksen. Bueno, tiene algunas piezas que están más o menos compensando lo que perdieron con el danés. Sí, ficharon a Damsgaard, que es un futbolista que nos había gustado mucho con su selección, pero que por causa de las lesiones la verdad es que ha tenido poca participación el hombre. A Damsgaard y a Luis Potter, probablemente interrumpa a Ilie, pero les damos todavía un poco el beneficio de la duda. Los dos poco a poco van a ir metiéndose en el equipo. Sí, es pronto, pero lo que quiero decir es que Damsgaard para mí venía un poco a ocupar ese rol y le habíamos visto en la selección hacer grandes partidos. De hecho, venía a hacerlo en la Euro de Inglaterra, precisamente. Pero, de momento, todavía no han tenido esa participación. En el caso de King Luis Potter, todavía es muy joven y tiene el margen para lograrlo. El caso es que sin Eriksen el equipo ha perdido creatividad. Ya sabéis que Thomas Frank modificó prácticamente todo el equipo la segunda mitad de la temporada pasada para introducir a Eriksen y lo hizo con éxito. Y la verdad, a Eriksen le fue tan bien que acabó fichando por el Manchester United. Mejor prueba que esa no existe. Pero sí tienen a un futbolista como Jensen. Hemos hablado de Norgard. En el centro del campo tienen varios futbolistas interesantes, hay que decir, ¿eh? Porque Janel me parece un buen futbolista, el futbolista alemán. Un 7 en todo. Alemán. Sí, me parece un buen futbolista, Janel. Janel, está Jose da Silva. Luego tienes a alguno tipo, Onieka, que dirías... Sí, quiero decir, Onieka... Que ha jugado bastante este año, ¿eh? Onieka nunca va a ser un futbolista brillante, pero es un jugador que para este tipo de partidos, donde además tienes un bloque bajo, te apaña. Sí, el caso es que tienen a Jensen como jugador más creativo esta temporada. Está en el principio del 86 en acciones de disparo creadas con 3.51 por 90 minutos. Este número está muy bien. Que no está mal. 3.53 acciones y media por partido de acciones que acaban en un disparo de su equipo contra la portería rival. Cuatro asistencias lleva esta temporada, así que lógicamente también es uno de esos jugadores que hace que siempre pasen cosas con el balón para el Brentford. Y luego también, poco a poco, han recuperado un gran llegador como es Jorz da Silva, que ya sabéis que tuvo una lesión que casi la aparta de la práctica del fútbol, y que suma tres goles a este curso. Y Jorz da Silva, cuando llega en segunda línea, también es un jugador que puede generar peligro. Son tres goles, es verdad. Son cuatro de Ibiza, son cuatro de Mbeumo. No os engañéis, la dependencia de Ivan Touni es total. Pero, si os fijáis, hemos ido línea por línea, y al final la conclusión es que si eres un Big Six, es muy difícil jugar contra estos tíos. Una defensa muy bien estructurada, que gana muchos duelos aéreos, que no permite remates en su área, un centro del campo muy comprometido, que no deja espacios entre líneas, y un ataque que sabe que tiene que salir pitando cada vez que tengan la oportunidad, porque tiene unos grandes lanzadores de envíos largos, y en definitiva es un equipo que muchas veces se salta del centro del campo, pero que tanto en su área como en la contraria te hace mucho daño. Claro, es que es lo que hablábamos al inicio, y con esto cerramos, que cuando tú eres el Manchester City o el Arsenal, por ejemplo, claro, estás acostumbrado a jugar contra los otros del Big Six, juegan igual, pero también el Brighton juega muy parecido, contra equipos que intentan pelear de la posesión, que te aprietan arriba, bueno, si superas líneas, o sea, más o menos el plan que tú tienes contra los equipos siempre es el mismo, ir superando líneas, ir encontrando al hombre libre, demás, no sé qué. Cuando juegas contra el Brentford, aquí ya no es el fútbol que estás acostumbrado a jugar cada semana, aquí te vas a encontrar con un equipo que se va a encerrar atrás, con lo cual te va a negar muchos espacios, que a la que recupere el balón, vas a ir a la contra rapidísimo, con un Beumo, con Visa, que además te van a estar fastidiando con un tío como Tony, que es un armario empotrado, que no hay forma de controlarlo. Es un tipo de delantero, fíjate, que existen muy pocos ya, existen muy pocos ya de este tipo, o sea, es un tipo de delantero que ya no existe prácticamente. Entonces los centrales no están acostumbrados, hoy en día muchos equipos juegan incluso sin delantero, muchas veces son delanteros que te caen a banda, que no sé qué, muchos más móviles, aquí no, aquí es un tío que dice, mira, a mí tiradme el balón, tiradme el balón y yo puedo. Y por eso le hacen tantas faltas, porque no pueden frenarle. Entonces el Brentford es un quebrador de cabeza para los grandes y para todos, pero para los grandes más todavía, porque no están acostumbrados a enfrentarse a este tipo de equipos. Pues muchachos, creo que junto al Newcastle es el equipo que mejor ha rendido contra el Big Six, porque el Newcastle es el otro que solo ha perdido un partido contra el Big Six, que fue contra el Liverpool, lógicamente aquí no entra en el mismo vídeo, porque el contexto es completamente distinto. El Brentford es un equipo con una dimensión y un gasto mucho menor que el del Newcastle y por eso también le damos ese mérito. Así que... Es que estoy pensando que, posiblemente ahora, en el barrio, claro, porque es un barrio que normalmente estaba dominado por el Chelsea, y ahora el Chelsea es el peor, son Fulham, Brentford y Chelsea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, macho. Es increíble, hemos hecho un vídeo del Brentford y hemos acabado hablando mal del Chelsea, perdón. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, y dejadnos en comentarios qué os parece el Brentford. Un abrazo. Y el Chelsea. Venga va, si le doy al 3, te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo. I swear, you'll never see anything like this ever again.